y más y nos ataca la joven y chito que llama su cuna tóquico no se tal y goma de un manga su paca de pachamica pang y ch y bruna ya está con la paca usted mantel y cuchilla sabía y se maravar pero están rango capa en baurata y tapen ya un papi cercado ya está picando ajo panche amigos amigas como están ustedes esperamos que se encuentre muy bien tras de tv por la vida de las comunidades quien les habla rafael pérez angrango estamos en la comunidad el cercado si esta comunidad en el cantón kotakachi provincia de invagura para el ecuador para el mundo taqui jatari san pedro de acto manda paikuna huya chigripán kikin taqui ukunata vamos a escuchar la música del grupo taqui jatari de la comunidad san pedro de kotakachi chigripán kikin taqui jatari kaisina huya chigripán kikin taqui jatari kaisina huya chigripán Minus! 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 Minus!물 para el porcabana tie udge jatari kikin taqui jatari de la community minamosden china, caída de la comunidad san pedro de la comunidad san pedro de titled ¡Suscríbete al canal! 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 La música de San Pedro de Cotacachi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.